El nombre de Emilia Martell está asociado a una trágica historia, pues la bella vedette fue olvidada luego de protagonizar importantes espectáculos en los más famosos pubs, y es recordada hasta el día de hoy, pues se quitó la vida en los baños de las instalaciones del Sindicato Nacional de Actores. De la actriz, bailarina y cantante se sabe muy poco, y según algunos medios su verdadero nombre es Emiliana Mendoza Pañagua. Sin embargo, la misma asociación admite que no hay datos disponibles sobre su biografía, aunque alcanzó el éxito desde muy joven. Emilia Martell se quitó la vida en Anda. El 10 de abril de 2018, el mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia de que una actriz se quitó la vida en un local sindical, donde se protegen y cuidan los derechos sindicales. Según se dio a conocer en su momento, los hechos tuvieron lugar en la oficina de la Agencia de Bienestar Social, secretaría que en ese momento estaba a cargo de Cynthia Clitbo. La periodista de espectáculos, Maxine Woodside, fue de las primeras en confirmar el hecho en su cuenta de Twitter, en la que escribió, la actriz y cantante Emilia Martell se suicidó esta tarde en las oficinas de ANDA QEPD. Según Sensacine, Martell trabajó con Tomás Robinson en ¿Qué es mi amor? y con Eric del Castillo en la Barrera. En un comunicado oficial de la ANDA, se explicó que la actriz de 72 años acudió al médico de la asociación alrededor de la 1 de la tarde y no presentaba ningún problema emocional. Luego fue al baño, donde se ahorcó con un pañuelo y su cuerpo fue encontrado alrededor de las 1 y 30 de la tarde horas. En ese momento, también se reveló que Emilia había dejado un testamento en el que explicaba por qué tuvo que quitarse la vida y dónde quería estar escondida. La propia Cynthia Clitbo compartió un vídeo en las redes sociales para aclarar los rumores que se dieron en relación con la muerte de la estrella. Aclaró que no la trataron mal, no tenía cáncer. La mujer vino a cobrar su pensión, y la mujer decidió quitarse la vida y más bien un acto fehaciente para que pudiéramos encontrar su cuerpo de inmediato. Dejó un testamento, diciendo que nos encargaremos de todos los servicios funerarios para él y eso es justo lo que estamos haciendo, dijo la actriz. Una persona que dijo llamarse Aguamarina comentó en una entrevista para un medio de comunicación de renombre nacional que Emilia Martell andaba de lujo, porque quería imitar a Rocío Durcal y la imitaba y tiene vestidos muy bonitos, aparte de que es una gran dama en el escenario que ha estado en grandes discotecas como Quid, Cadillac, 77 años.